el refugio de molus suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita molusco tv es en la que ahí estoy con ali warrington la reina indiscutible del caso de tu para que ser la que hay también el de tupac también tuvo que ver si está tan tupac está linda big y todo el corillo no es específicamente de pop dar y pediría que está silvia hernández investiga el refugio de molusco gracias por estar con nosotros gracias por estar ahí suscríbete ahí está la caja de comentarios y te hace lo que te dé la gana esa es la que hay gracias por estar con nosotros todo el tiempo esa es la que hay así que bien pendiente hoy vamos a estar hablando de un caso en puerto rico en el fin de semana que los fines de semana aquí bueno todas las semanas están ocurriendo cosas terribles pero el fin de semana cuando cuando tú lees la noticia de que una mujer fue a buscar ayuda a un cuartel de la policía y si tú estás fuera de puerto rico así de loco suena esto así de así de aquí no tengo ni palabra es que tú lees el título y tú dices espérate yo tengo que ir a la noticia a leerlo o sea cómo es posible que una mujer fue a buscar ayuda en cuartel de la policía por ley 54 por maltrato de parte de su pareja allí mismo llega la persona la pareja de ella y allí mismo la mata tenemos todos los detalles tenemos la versión de la policía tenemos todo con silvia hernández investiga tenemos todo el orden cronológico terrible de los hechos bien pendiente esa es la que hay también tenemos un reportaje mandamos el tío el tío nuestro reportero deluxe fue a las calles y fue entrevistar a una persona que estaba ofreciendo nada más y nada menos que entrenar a las mujeres para estos casos de violencia como de defensa personal defensa personal completamente gratuito así que tenemos el reportaje completo porque irónicamente una persona que cogió una una mujer una dama que cogió clases gratuitas con este caballero se defendió de su pareja y le partió la cara tenemos todo la madre le partió le partió tenemos todos los detalles bien pendiente aquí a molusco tv es en la que hay hoy específicamente hoy 8 30 de la noche voy a tener una entrevista que hice la semana pasada si de repente tú en tu dm o en tu whatsapp recibes una persona que te diga mira molusco necesito de tu ayuda yo ok qué pasó corazón eh y te cuenta ok hay un caballero si se le puede llamar caballero la basura esta hay un hay una basura que en un momento dado violó a esta mujer no ok y esta es la mujer que me está escribiendo ya este tipo me violó la víctima la que me escribe la víctima este tipo me violó cuando yo hago las acusaciones que vamos a los tribunales y toda la cosa y empieza la investigación sale a relucir que este caballero no tan solo la violó a ella sino violó a 21 víctimas o sea un violador en serie un violador en serie y lo peor del caso que este violador en serie en puerto rico en pr en la isla bendita no está a ley de salir de la cara pero porque cómo porque estamos en puerto rí mi amor después yo te digo todos los detalles hoy 8 30 de la noche esta es una entrevista que o sea tú vas a entrevistar a la víctima a la víctima a la víctima ella 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 dijo yo tengo que arriesgarme por las por las otras víctimas que que no se atreven claro ella dio la cara con el valiente tenemos incluso tenemos un pedacito hoy aquí en este refugio de hoy vamos a poner un tráiler o sea un cortecito de la entrevista que hoy 8 30 de la noche si la estás viendo qué sé yo martes miércoles seguramente ya está dentro de la programación de molusco tv suscríbete a este canal de youtube bien pendiente pon atención pon atención pon atención señoras y señores maripili está nominada en la casa de los famosos pamela no tiene todos los detalles y hoy vengo con una descarga a todos los que le tiran a patricia corcino perdón y vengo con una descarga a todos los que le tiran a patricia corcino respeto esa es la actitud de 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 la gente que le tira patricia corcino como que me respete bueno el 90% del país 99 puntos a mí me parece bueno no quiero adelantarme a la descarga y por cuál es tu cara al y de culo tu restín cara de culo face si es una cosa es un ticket es un ticket es un ticket full dale que screenshot en pantalla creen en el ticket creen en el ticket creen en el ticket creen en el ticket y lo envían y esto es lo que están viendo aquí la programación es la que hay bueno regresa el mejor show teatral a los escenarios y esta vez en bellazate de santurce los tóxicos el show una comedia oye para que tú misma o tú mismo descubras si tú eres tóxico o te gustan los tóxicos realmente te va a encantar una gran comedia te va a encantar va a ser el próximo sábado 27 de abril sábado 27 de abril 8 30 de la noche donde en santurce bellas artes de santurce boletos a la venta en molusco.com en pantalla están viendo el elenco visto el santiago ahí está norway fragoso naime calzada jason calderón y mónica pastrana un elenco a nivel no te la puedes perder monta tu corillo ok 27 de abril bellasete de santurce boletos en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos esa es la que hay corillo la ya emito esta semana salen los números de youtube de esta semana los tenemos así que bien pendiente lo mismo que discutimos la otra vez con juan carlos pedreira lo mismo que discutimos lo mismo que discutimos con juan carlos pedreira pero esa es la que así que bien pendiente aquí a molusco te ve silvia como tú estás corazón muy bien y ustedes bien bien ok vamos cuéntame y nárrale a todas las personas que nos están viendo eh la terrible noticia de esta mujer esta dama que va a buscar ayuda yo tengo que adelantar algo ustedes saben que yo recibió la semana pasada eh una amenaza de muerte a través de mi de mi de mi de mi whatsapp que lo hablamos aquí toda la vuelta que eso está en proceso todavía no que pasa dicho eso este yo tuve la oportunidad de ir con un cuartel de la policía cuando estoy en el cuartel de la policía y obviamente pues pues los diferentes oficiales rompen a a a buscar conversación con uno y dentro de las conversaciones que tuve con varios de los oficiales es que me dicen mira molusco yo nunca había visto semejante eh eh abuso o sea los tipos están metiéndole en la cara a las mujeres y a los niñitos y a los animalitos y a los ancianos o sea es una cosa pero rico o sea mucho más que antes o sea que sea ponle que se ha duplicado el número por decirle alguna me dice papi yo tengo que todos los días cogiendo o sea protegiendo mujeres y y porque se han dedicado a criar machos en los hombres pero ustedes digo mucho macho la crianza es un problema claro claro que sí pero una pregunta no sienten que tal vez es porque las mujeres ahora se están querellando más se están querellando más exacto y se sienten que pueden hacer más estoy de acuerdo contigo bueno yo no yo no no tengo las atas sí o sea yo no 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 he hablado con ninguna víctima para ver si bueno porque estás hablando de 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 analfabetas emocionales que no soportan que una mujer le diga hasta aquí te llevo esto voy a quejarme y como no tiene herramientas emocionales pues saca una pistola y la mata cada caso es individual ninguno se justifica un pescozón ninguno justifica un pescozón cada caso es individual o sea hay por eso por analfabetas emocionales que que los verdaderos o sea es un cobarde y le pega a una mujer pero las razones no las sabemos no tengo la data si tengo la información puede ser un grupo de cosas definitivamente de un oficio de la policía me dice molu aquí aumentado radicalmente los casos de hombres pegando a las mujeres eso es terrible es terrible silvia háblanos de este caso de esta mujer que va a buscar ayuda a este corte de la policía allí llega la persona que a su pareja y allí mismo la mata ok Jacqueline Santiago de 37 años 38 perdón se convirtió en la víctima número 9 de feminicidio en Puerto Rico en lo que va de 2024 ya hay 9 hay que aclararle a la gente que a veces y eso es parte también de de lo que pienso yo que está pasando pero nadie me ha preguntado feminicidio el feminicidio lo estableció el departamento de justicia y el código penal de Puerto Rico no es que yo quiera llamarlo de esa forma es que ahora eso es una nueva ley que supuestamente aligera más los casos cuando son asesinatos y la pena es más severa Luis Cruz Santiago que era su pareja esto fue este sábado en el pueblo de Morovis en el casco urbano de Morovis ambos llegan a pie al cuartel municipal de Morovis un lugar bastante pequeño yo estuve recién acabo de llegar un lugar bastante pequeño ella le dice al retén necesito que me ayude para poder sacar mis cosas mis pertenencias de la casa de él y según el retén y los videos que ellos tienen que obviamente no pueden hacer público hasta que nos radiquen sin mediar palabras o sea no era que venían discutiendo o que se escuchaba que estaban peleando o él la estaba golpeando no ellos entran ella entra primero él entra inmediatamente después escucha lo que ella dice saca el arma de fuego y se la vacía matándola al instante dentro del cuartel que te estoy diciendo que es un espacio de este tamaño es un espacio bien pequeñito bien pequeñito ahí obviamente él se asusta el retén que estaba desenfunda su arma como debe ser claro y le mete cuatro tiros de una así porque ya abrió fuego hombro cuello Luis Cruz se llama el individuo por ahí están las imágenes de él hombro cuello cadera y una pierna que ya él tenía expediente por ley 54 o buena cara para que lo para recibir nudillos ahora mismo está grave en el centro médico se debate entre la vida y la muerte esperemos en Dios que que se salva para que pueda pagar el daño definitivo tengo pregunta ok me dijiste que ellos vinieron de manera individual o vinieron en el mismo carro no el carro no a pie a pie o sea estás hablando el moro y se va a pie para un cuartel bueno no me venía cerca eso es inconsecuente pero llegaron a pie bueno claro pero ah o sea él ella ella se fue se adelantó el cuartel y venía detrás de ella como siguiéndola venían caminando acuérdate que ellos vienen caminando uno detrás del otro cerca sin hablar sin discusión o sea pero era como que ella estaba escapando de él o simplemente fueron no ellos iban caminando la casa de él queda en la misma calle recuerda eh es un pueblo verdad es el casco es un casco chiquito donde está todo junto y hay hay unas casas y obviamente tú sabes cómo son los pueblos de la isla no del centro entonces él eh ella entra primero vuelvo y te repito el cuartel municipal muy lindo de hecho tiene el cristal el único cristal que tiene afuera que lo identifica está con el boquete de la bala ok eh porque obviamente pues el el policía tuvo que velar claro claro lo propio nada en cuestión de segundos el 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 guardia municipal no estaba hoy porque está grave imagínate le mataron una mujer al frente fue cuartel municipal o cuartel estatal no municipal municipal ella fue allí buscando que la ayudaran para poder sacar su sus cosas y sus pertenencias que él no se las quería dar que es lo correcto y yo no quiero justificar el policía claro que es lo correcto ella está haciendo lo que tiene que hacer pero yo no quiero justificar el policía quiero que me dé la versión de la policía también sirve en breve pero yo no quiero justificar el policía pero el policía hizo lo que tenía que hacer pero obviamente hay mucha gente que puede poner en tela de juicio no la seguridad dentro del mismo cuartel porque obviamente desconocen de la información y por eso ahora se la estamos desmenuzando o sea si tú eres un oficial de la policía estatal o municipal tú lo menos que espera que un individuo va a llegar al cuartel y va y va y va y va a matar a balazos a su pareja o sea eso tú lo menos y en ese espacio siempre lo reaccionó yo no porque a lo mejor el próximo podría ser el policía yo no sé cuánto haya de la mesa verdad técnica a donde está el banquito pero estoy hablando que es así sí sumamente con una pared más nada o sea tú imagínate que alguien se paró ahí y mató a alguien menos mal que él pudo reaccionar y te pensó tal vez que la que la podía salvar de alguna forma porque obviamente el tipo trató de salirse del o sea cuando recibió él le tiró las piernas pero cuando vio que el tipo siguió para irse pues obviamente él siguió y ahí le da en el cuello y entonces en el hombro pero obviamente ya la la muchacha que de hecho deja huérfanos tres hijos tres hijos y no tan sólo eso cuando van a buscar en el expediente este tipo está tusa aunque está en través de la muerte es toda una porquería tipo así que ya tú sabes todo para el infierno que las pelas este y sabemos que probablemente su familia puede estar viendo estoy escuchando pero tiene que saber lo que tienen como familiar tienen tienen una tusa es una porquería tipo es una porquería de tipo usted no tiene culpa de eso es una porquería de tipo entiende porque hay mucha gente que criaron los criaron bien y decidieron ser una mierda de ser humano y este que está en pantalla es una mierda de ser humano este que está en pantalla es una porquería de ser humano y aunque está en la vida y en la muerte me importa un culo es una porquería de ser humano porque cuando tú decides darle una mujer cuando tú decides matar una mujer por no sé por la razón es que no hay ni una razón que realmente te lleve a eso es una porquería de ser humano esto es una usted es un hijo de la gran puta usted no merece usted perdió el privilegio a vivir oye y estaba yo leyendo que aparentemente otra barreja de él él también la había eso fue algo así yo yo leí pero qué fue lo que pasó ahí sí eso fue una o sea una información que se transmitió errónea yo estuve obviamente quien va a tomar jurisdicción pero mucha gente se puede preguntar qué va a pasar porque él está en el en el centro médico es dentro de su situación su condición es estable quien tiene ahora esa investigación que es sería homicidio bajo femenicidio o sea asesinato en primer grado debí decir bajo feminicidio más violaciones a la ley de armas porque luis cruz no tenía licencia para aportar armas de fuego pues entonces esto pasa a la región que es arrecibo yo estuve hablando hoy con el sargento meléndez que es quien tiene la investigación en arrecibo y él me estaba explicando que no no es que el expediente de una sola dama es de dos entonces en la segunda dama que no tiene nada que ver con la difunta jacqueline santiago que en paz descanse no hubo incidente de armas ni le dispararon hubo agresión ella quita la primera orden de protección o sea desiste del caso vuelve a suceder y entonces ahí es que el caso se ve y él pues estaba bajo probatoria y en el programa de desvío que le dan a los primeros ofensores al parecer estos programas de debido parece que no están funcionando número uno número dos yo creo que hay que tener un poquito más de mano dura contra estos abusadores y te voy a explicar por qué o sea hay que o sea llega el momento en que ya o sea estos tipos no les importa nada estos tipos se llenan de ira se llenan de odio ejecutan están ciegos están ciegos van a toa están ciego automáticamente si tú tienes un caso de violencia doméstica y fue probado en un tribunal y tienes un segundo caso automáticamente eso no te debe a ti eso es licencia para que tú no salgas más de esa cárcel entiende tú no como tú vas a estar en la libre comunidad y todos por igual porque es que lo que pasa es que no podemos oye señores están muriendo muchas mujeres muchas mujeres en manos de un ruido de abusadores cabrones de mierda esto ya raya en una emergencia nacional estamos hace años entonces yo tuve a los mandatarios pensando en las próximas elecciones y no pasa nada vamos a preguntarle a pereluisi que se entregó el país está en emergencia por violencia de género desde el 2021 que es la fue el 2021 correcto desde el 2021 estamos en emergencia de violencia de género desde que pasó lo de andrea ruiz costas que fue al tribunal de caguas a pedir una orden de protección no se la dieron y ahí mismo saliendo del tribunal de caguas el hombre la mató y se quitó la vida lo mismo ocurrió con una muchacha que odio que se me olvide su nombre pero lo busco que fue hace poco en el tribunal de ponce que me la mató a ella al hermano y a su mamá exacto porque no le dieron la orden de protección yo yo me pregunto y entonces dónde es que estamos seguras porque no porque mira lo que pasó es un cuartel grande es un cuartel te dicen ah pues tú cuando tengas un problema vas al cuartel a tú cuando te puedes sentir seguro para que alguien te ayude vas al cuartel más al 8 4 3 20 20 o sea y entonces con dónde estamos seguras en el overall nadie está seguro en este país en el overall pero específicamente las mujeres no se sienten seguras aquí no aquí sí pues sí pero no no hay protección es una realidad a estos tipos los cogen los llevan al tribunal salen por la puerta ancha le dan programita de desvío que no funciona pero para nada estos tipos son hijos de la gran puta son unos abusadores estos tipos realmente hay que salir de ellos en la cárcel meterlos sin piedad sin piedad lamentablemente puerto rico tiene demasiada piedad con la gente puerto rico tiene demasiada piedad con la gente aquí hay que empezar a tener cero piedad con la gente en todos los ámbitos en todos los ámbitos llega el momento en que ya la cosa como está corriendo no funciona no funciona este es el único país que espera que votando por los mismos va a haber resultados distintos que haciendo lo mismo va a haber resultados distintos es que somos masoquistas caballo somos masoquistas amiga mía tenemos que realmente cambiar la filosofía y la andamiaje de este país nos acostumbra cuando te acostumbras a vivir en algo y te sientes cómodo cuando tú vives en la peste y ya el momento en que la peste te gusta lo normalizas lo que lo que hemos dicho aquí un sin número de veces y yo siempre lo digo no me canso en el huracán maría ya nosotros vivíamos en la peste del huracán maría para acá nosotros empezamos a normalizar la mierda normalizar los que no semáforo normalizar las calles oscuras entonces ya estamos normalizando el crimen ya la gente no le afecta tanto un crimen al contrario lo hablan como si realmente fueras una maldita taza de café y eso no puede ser así corillo tenemos un problema nacional grave y temerario y la gente no hace absolutamente nada discutiendo estupideces tan quita está chévere puedes estar pendiente de la casa de los famosos no tengo ningún tipo de problema yo sí yo no yo sí no tengo problemas con eso pero también está pendiente de las cosas serias de verdad voy a hacer algo al respecto también qué pasa que no sé si puedo decir algo antes de decir algo quiero hablar de de yaritza fuentes usino una enfermera que hace unas semanas atrás tuvo una situación con su pareja jose ramón claudio garcía correcto en río grande ella dice lo que había pasado ya era víctima de violencia de género ella tenía licencia de armas ella utiliza su arma dice claramente que la había hecho en defensa propia la policía entiende que en ese momento los vídeos no mostraban eso o sea no no buscaron vídeos de lugares de daño o si antes le metió una gas nata bueno la le radican asesinato en primer grado a ella a ella sí y ella estuvo presa la semana pasada viernes fue su fianza su vista para rebaja de fianza tú sabes quién fue una de sus testigos de reputación y que por eso le bajaron la fianza quién la madre de la víctima de la legada víctima jose ramón claudio garcía o sea la mamá del tipo del tipo que llamado eso es correcto fue a abogar por ella a abogar por ella aparentemente era víctima de una sí sí era violencia de género entonces tú sabes una cosa yo yo creo que en algún momento yo sé que este no es el foro pero en algún momento debemos y eso es mi humilde opinión comenzar a educarnos bien de lo que realmente significa el maltrato y la violencia que gracias eso está chévere la educación porque si tú arrancas ahora en 25 años tienes una generación que se educó a base de ese tema pero los que estamos ya grandecito aquí a ver que empezar a armar a las mujeres pero en verdad me voy a armar me termina déjame terminar déjame terminar aquí dan comentar ahora que están clases de defensa personal también las mujeres tienen que hacer algo también y que y quienes que se yo que les dé unas clases que habrá un centro de destino al blanco para que se puedan defender porque estamos en una emergencia nacional pero solamente no se supone que yo tengo el mismo derecho que tiene un hombre a vivir tranquila pero yo te digo que no el derecho es una cosa pero la realidad es otra lo que está pasando está rayando en la estupidez correcto el derecho para que yo voy a hacerlo si me van a meter presa bueno qué pasó hace unos años atrás con una señora que la forma de asaltar que hizo desenfundó y le dio tiros al palo y por poco no meten presa lo que pasa es que también un tipo por defensa personal no meten preso o sea no se trata de hombre o mujer o sea en cada caso individual o sea a mí me parece maravilloso claro yo sé yo sé yo sé yo no yo lo que pasa es que yo quisiera o sea realmente que todo es relativo independientemente hay casos que tú siendo mujer sales victoriosa en el tribunal hay casos que si tú eres hombre sale jodido en el tribunal y viceversa si es en defensa personal y si tu vida está en juego tú tienes derecho a responder punto yo lo que quisiera es que dejar el problema es que siempre vamos a el mismo debate yo sé que las mujeres están siendo matadas y abusadas de estos hijos de la gran puta y yo soy fiel creyente sabes que este tipo para pegar un tiro es que tienes que pegarle un tiro tienes que defenderte porque te vas a matar a ti claro tienes que defenderte tienes que defenderte pero yo no quiero entrar en esta guerra de hombres o mujeres es horrible tal vez yo me expresé mal porque las primeras que atacan a las víctimas lamentablemente son mujeres sí sí a nosotras mismas cada caso es individual no siempre es así tampoco bueno si tú lees la la cuando yo subí el post a mis redes sociales cuando tú subiste el post a tus redes sociales hay un montón de mujeres diciendo ay pero qué bruta quién se le ocurrirse a pie ah pero ya pero cómo es posible que ya no se ha llegado la gente siempre va a hablar porque no no le pasa a ellos la gente siempre indica lo que no le pasa a ellos y lo que no han pasado así es bien fácil hablar cuando tu marido no te maltrata pero ponte en esos en esos pantisitos a ver si te vas a poner a comentar cosas como esas y me perdonan pero de verdad que no podemos hablar con ese tipo de comentario y está bien armarse y todo chévere el que lo quiera hacer lo puede hacer el que cualquier clase y el que quiera lo que sea pero yo creo que la forma principal de armarse es armarse emocionalmente tanto hombres y mujeres hay que armarse emocionalmente para entonces tú poder ver un poco antes lo que son red flags en una relación donde meterte donde no meterte de poder identificar un maltrato de primera una de una tú ves esto pap yo me salgo de aquí porque esto no es seguro tú sabes tienes que armar a la gente emocionalmente tanto a los hombres y a las mujeres a los hombres para no hacerlo y a las mujeres para poder identificar los otros por eso dije que por eso dije que coger una generación y empezar desde ahora y armar tanto a niños como a niñas de 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 del mensaje de autoestima de que esto está mal esto está bien esto no se permite y pero ahora ya hay una generación que está corriendo por ella pero tú sabes que y súper sí pero yo creo que no estamos tarde para poder o sea mujeres adultas que nunca han tenido la conversación de lo que es maltrato y no que nunca han tenido eso y no importa si tienes 20 30 40 50 años nunca es tarde para poder empezar a informarte de lo que es y para que tú puedas identificar las cosas la procuradora de la mujer que lo que tiene son 16 este personas para atender el país entero como tú bregas con eso es terrible pero sabes que aquí se supone yo no yo yo no voy a ser responsable únicamente a la judicatura de puerto rico aunque siempre pienso que lo son al final del día porque son los que hacen que las leyes se cumplan pero en puerto rico hace seis o siete meses la juez presidenta maite oro nos anunció que había unas salas especializadas que se habían tomado unos cursos sin embargo yo recibo diems y estoy segura que molusco también y tú también de mujeres que van a buscar órdenes de protección y tienen que esperar tanto específicamente que el tribunal de ponce tienen que esperar tanto sin ningún tipo de seguridad que se van a su casa el proceso es tan terrible que no lo buscan con grilletes de protección es un papelito es un sistema roto un sistema completo roto y no tanto la judicatura porque la judicatura se deja llevar por las leyes que hacen en el hemiciclo si no hay leyes fuertes y leyes contundentes y no se hacen malet estamos perdidos porque las dos mujeres que se perdieron fue por un error de los jueces claro pero que no les importó la vida de esa mujer pero si hay ley que nace si hay leyes que se hacen a cumplir si me permite terminar te puedo contestar ok las leyes se hacen en el hemiciclo las leyes se hacen los legisladores hacen las leyes para que la judicatura las haga valer si no están o si o sea como teórica es un sistema roto roto de arriba abajo pero la judicatura tiene que tener también cuando no las hacen valer roto de arriba abajo aquí no está roto el sistema está roto aquí lo que está roto es la sociedad porque si no tuviéramos una sociedad rota aquí realmente no pasa ni la mitad de las cosas que pasan y yo puedo entender la salud emocional y todo eso solamente una mujer porque es que yo no yo no sé que siente una mujer que identifica un abusador hay que estar en sus pantalones y eso depende de la personalidad eso hay que estar en sus pantalones una mujer que acaba de identificar un tipo que se le vendió cool un tipo que se le vendió maravilloso y de repente empieza a abusar de ella solamente la mujer sacó la es difícil porque es un estigma es bien difícil es bien complicado y yo lo que le digo a los tipos a los hombres yo no sé que sacan pegándole a una mujer hay veces que yo creo que todos aquí en un momento dado hemos pasado situaciones que tú dices con una rabia y todo pero ahí es que tiene que llegar el verdadero control el verdadero valor claro de no levantar tu mano prefiero arrancar a irme para el caro y quedarme en un hotel tres días que pegarle a mi pareja a una persona con la que estoy compartiendo y de igual manera la mujer a los hombres de esto está porque la violencia no importa no tiene sexo claro pero 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 lo que se ve más es el hombre a la mujer por eso nosotros llamamos al tío el tío nuestro reportero deluxe debido a la gran cantidad de casos de violencia que hay en puerto rico hay un entrenador que dio se dio la tarea de ofrecer clases de defensa personal muchas mujeres llegaron cuáles fueron los resultados una mujer una de ellas cuando su marido la fue a golpear les rompió la cara miren la historia ahora mismo aquí en muy bien y cuando yo empecé a hacer esto empezó con el caso de verdejo y yo quise dejar saber como que no todos somos iguales y quise ayudar a todo este tipo de mujeres que pasan por violencia que oye que las maltratan y como tú puedes ver muchas noticias están matando mujeres que no en verdad yo no entiendo qué es lo que está pasando y por eso fue que yo empecé y desde que empecé yo me obsesioné con mafi de los casos que has tenido así desde de violencia doméstica de mujeres que han venido maltratada cuál ha sido el más que tú dices guau esto esto fue un impacto bastante bueno en verdad son muchos pero uno me impactó mucho como la película de jennifer lópez no y en verdad no mató la persona y no proyectamos eso porque yo no 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 prato sino labor la violencia así que te defiendas y puedas salir de eso me entienden pero tuve una ocasión decir que una de las nenas pues tuvo que en verdad darle una paliza al marido que le daba eso ya se preparó aquí sin decirme nada y pues después me tuvo una llamada que en verdad pues lo partió le dio a diantres le dio esto ha intentado este a buscar ayudas como por ejemplo de estas casas maltratadas o municipios que te pueda dar la mano para tu poder ayudar a estas personas verdad que son víctimas bueno en verdad que sí este desde que yo empecé yo siempre he querido ayudar a todas esas personas gratuitamente en verdad que sí desde el día uno pero cada vez que más el copo entonces no no quieren la ayuda o bueno el municipio lo que sea pues me dicen como que no pese quito aquí en máfico las puertas abiertas para cuando quieran llegar y en verdad que sí me encantaría ayudar a todo tipo de personas en verdad que sí porque eso como vuelvo y te digo aquí no solamente aprender a defenderte sino también botas el estrés tonifica yo tengo todo tipo de personas aquí y en verdad como te dije somos una familia somos uno yo no entreno voceadores profesionales yo decidí no estar en ese en ese lado a los otros entrenadores allá yo estoy aquí solamente a personas que quieren aprender el deporte quieren rebajar quieren tonificar botar el estrés todo todo de ese tipo eso eso es lo que yo hago aquí y en verdad aquí vienen muchas mujeres que yo estoy mascoteando y botan los lagrimones y siguen y siguen para adelante y siguen para adelante porque oye para eso estamos para ayudar en verdad que sí algo más que tú entiendes que sea importante que debamos de sabor algún mensaje que le quieras dar o alguna persona que esté pasando por esta situación no por lo que esté pasando lo que sea no tengas miedo de venir aquí somos una familia en verdad estoy dispuesto para escucharte ayudarte las puertas están abiertas en mi página de mafi boxing en instagram ahí abajo sale el link donde estamos ubicados puedes llegar me escriben lo que sea y estoy dispuesto a ayudarte en verdad que sí ahí está qué brutal mafi boxing se llama mafi boxing cómo se llama este caballero cómo se llama este caballero voy a importar el panel en pantalla cómo cómo se llama juni 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 como entrenador muy bien entonces también la cuenta de instagram eso mafi municipio que municipio de tío en la 65 eso se llama juni trocha juni troche perdón juni troche mafi boxing mafi on the squad boxing es la cuenta de instagram mafi on the squad boxing está registrada está identificada tiene el check mal azulito está verificada la cuenta en instagram mafi on the squad boxing para que lo sigan a través de su cuenta de instagram mafi on the squad boxing me parece chévere la iniciativa y que una gran noticia de que una jeva le haya roto la maldita cara ese maldito abusador de mierda esa es la que hay dicho eso hoy 8 30 de la noche sirviar nanda y tú te vas a caer para atrás de esta entrevista que tuve la oportunidad de hacer la semana pasada pero verdad este es un verdadero caso hoy 8 30 de la noche aquí en molusco tv que te invito que compartas este contenido señores estos son de los contenidos que realmente tienes que darle like para tener más visibilidad en youtube tienes que compartirlo para tener más visibilidad en youtube porque honestamente tiene que llegar a más gente porque aquí no solamente estamos hablando de cositas que para divertirnos y eso aquí hablamos de casos serios de verdad entiende aquí tenemos un contenido sumamente variado dentro de molusco tv y hoy una mujer fue violada no su violador tiene 21 violaciones registradas el hombre está preso y ahora lo quieren dejar en libertad hoy esta entrevista sale aquí en molusco tv 8 30 de la noche vamos a verla adelante hace 20 años nuestra invitada fue violada en total el abusador tuvo algunas 21 víctimas que conozcamos al individuo le echaron sobre 177 años de cárcel y hoy podría salir en cualquier momento como fue compartir con una persona luego de todo este suceso suceso como tú lo trabajaste como se hace hay llanto quién te va a querer después de eso es algo que se te queda pregúntame cuándo fue la última vez que yo realmente dormí cuándo sí sí mano la entrevista es fuerte corillo porque obviamente las preguntas son preguntas fuertes así ella me lo pidió me dijo no quiero todas las preguntas que tú tengas quiero que me la por más fuerte eso te iba a preguntar si fue ella la que hizo el acercamiento y te dijo sí sí ella no me dijo las preguntas que yo quería que le hicieran pero te dijo que me diera la mano que no tenga que no tenga un paño tibio pero eso la pregunta que le hice o sea cómo es estar íntimamente con otra persona luego de que pasó un trauma ese es un trauma y entonces ella tenía en su mente ella dice ella 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 profundiza en la respuesta es sumamente interesante pero aquí fuera de la entrevista de la violación y todo es el hecho de que este de este individuo 177 años de cárcel le echaron y está ley de salida y cómo y por qué se alcanzó una convicción cómo se alcanzó una convicción es culpable está preso está preso y está ley de salida lleva años preso cómo te enteras te enteras hoy 8.30 de la noche si lo estás viendo hoy martes miércoles ya la entrevista está arriba puedes verificarla completa y te enteras sí el gobierno de puerto rico sí las leyes de puerto rico sí lo que dijo ahorita la libertad la ley esa nueva debe ser así que bien pendiente bien pendiente hoy obviamente la cara de la dama está tapada pero en la entrevista se ve completa es una víctima esa es la forma correcta no lo sé en la entrevista en la entrevista ella quiere dar la cara ella quiere dar la cara porque ella dice si me pones la cosa en la cara me van a pensar que es una mentira tuya wow ok ok si tú me pones eso en la cara van a pensar que tú estás haciendo esto por vivo es un fake es un fake ella te dijo eso que es la verdad me dice yo tengo que dar la cara por las 21 víctimas o sea si tú me pones eso en la cara le pide credibilidad la entrevista sí es una verdad sí pero o sea tienes que tenerlo bien puesto sí pero ella ella quiere que este caso se vea para que la persona que está al rumbo o sea a ley de salir a la calle no salga esto es una porquería o sea tú vio las 21 chicas y tú vas para caballo y cuando ella narra lo que le hicieron a ella porque ella narra desde el momento en que la raptaron hasta que la dejaron número uno número dos ella narra varios casos ella habló con otras víctimas y narra los otros casos de las otras víctimas lo que el tipo hizo una vez ustedes van a escuchar una historia que ese tipo el puerco ese le hizo a una de sus víctimas una vez ustedes no lo van a poder ni creer tranquilos que yo voy a hablar de eso mañana en el refugio mañana vamos a profundizar de esta entrevista en el refugio aquí no tan solo vamos a estar hablando que vamos a hablar ahora de eso pero no tan solo hablamos de la casa nos vamos a ir toda la vuelta hay taller ahí tendremos que ver esta entrevista para que vean el resumen de ese individuo tiene expediente criminal por 10 violaciones sodomía 32 cargos de actos lascivos 11 secuestros violaciones a ley de armas y un asesinato pero los secuestros no son algo federal o no necesariamente no necesariamente el secuestro también es federal pero si lo cogen los federales no sé está preso aquí en una cárcel en Puerto Rico pero en estos casos las personas no fallecieron pero pero es el asesinato o el secuestro o el secuestro terminado en muerte porque todos los cargos que se vuelven secuestro que termine en muerte federal por eso está el lucijana con el pantano exacto es terrible es terrible es terrible claro nada ponte atención ponte atención ponte atención ponte atención ponte atención ponte atención te llena y te llena gracias por estar con nosotros comparte este contenido ahí está la caja de comentarios esa es la que hay el like que tú le dejas a este contenido de refugio de moluscos es bien importante nos ayuda a distribuir mejor el contenido estoy con alguien estoy con Femi estoy con Silvio Hernández que dije que se quedara con nosotros la casa de los famosos está bien caliente obviamente es un cambio radical no podemos estar todo el tiempo en tensión por eso es que soy fiel y creyente que podemos hablar de todo dentro de un contenido cosas serias cosas mega importantes lo podemos tener todo lo podemos tener todo y aquí lo tienes todo y aquí está la casa de los famosos Maripili está casi a ley de salir de la casa señores ¿qué te pasa? vengo con una descarga a los que le tiran a Patricia Corcino descarga a los que le tiran a Patricia Corcino Pamela nos da cuenta nos resumen de la casa de los famosos básicamente hoy tu voto es sumamente importante nuestra bandera está en juego y cuando hablo de la bandera hablo de Maripili que es la única que representa a Puerto Rico dentro de la casa de los famosos o sea Patricia Corcino no representa a Puerto Rico no Patricia Corcino no representa a Puerto Rico no ¿por qué Patricia Corcino no representa a Puerto Rico? porque lo representa Maripili y punto no Patricia Corcino no es puertorriqueña para ti es puertorriqueña en teoría en la casa de los famosos no nos representa ¿cómo tú envías un equipo nacional y un jugador representa a Puerto Rico y otros no? ¿cómo es eso? Maripili es por la que hay que votar salvamos a Maripili esa es la única instrucción que usted necesita en su vida es comer bañarte votar por Maripili pero votar por Maripili va primero que comer y bañarte ok pero ¿cómo te ha llegado a este fanatismo? ¿cómo ha llegado a amar a Maripili a estos niveles? esto está yo desconozco a Pamela Noah es toda hipocresía ese tiene un boca grande está bochinchando yo no estoy bochinchando nada falli yo no estoy bochinchando nada pero esto es como una hipocresía no hay ninguna hipocresía y te voy a explicar por qué ok explícame de primera intención yo fui bien clara desde el principio yo digo mano de verdad Maripili no es mi amiga porque es la verdad Maripili no es mi amiga incluso yo estuve bloqueada hasta los otros días ¿te desbloqueó? me desbloqueó eso más vale que te desbloquee te desbloquee muy bien ¿sabes que su equipo de trabajo me textió los otros días me tiró un guase y me dijo Pamela se ha votado te desbloquea la plaza yo no dije que ellos solo se dieron cuenta de que Pamela está rankeándose con Maripili y que pasa que empecé a ver el programa y lo empecé a ver como random bueno pues trabajamos ahí pues trabajamos ahí y yo dije pues déjame informarme de lo que está pasando déjame informarme de lo que está pasando es que ahora yo siento ansiedad en los posicionamientos o sea anoche yo estaba en ansiedad yo estaba así yo Dios mío que no se descontrole que no se descontrole yo estaba y yo grita ella seguía hablando y yo cállate ya hablaste cállate en el face to face de Patricia Corcini y Maripili en todos vamos a ver el face to face de Patricia Corcini y Maripili vamos a verlo bueno Maripili me paro frente a ti porque no puedo traicionar mis principios y mis valores ya lo hiciste porque desde que entré a la competencia múltiples veces ha expresado que no me quieres dentro de la casa que no hay espacio para otra boricua que pediste exclusividad ante la producción y que no podía existir otro espacio para mí no es cierto cuando tuviste el problema en cuarto tierra te recibimos con las puertas abiertas te ayudamos muchísimo en el cuarto fuego mis compañeros y yo personalmente trabajé muchísimo lo que fue tu estado emocional tu estado trabajé muchísimo psicológico todo lo que estabas atravesando incondicionalmente te ayudé para levantarte y ayudarte a que brillaras para luego recibir una traición de la manera menos esperada posible no tan solo para mí sino también para mi cuarto entiendo y creo firmemente que el respeto no tiene nacionalidad que el respeto debe ser universal así que me paro frente a ti para defender mis derechos y responsablemente como comunicadora pero también como mamá de un chiquito que está allá afuera de nueve años haciendo la representación que se merece la mujer boricua y la mujer latina Marifili te escuchamos Patricia que pena me da que tú estés atacando a una compatriota y que estés diciendo muchas mentiras Puerto Rico te ha visto por las cámaras haciendo estrategias falsas con lupillo te preparaste para este posicionamiento para hacerme quedar mar y decir todas las mentiras que acabas de decir desde que llegaste a la casa yo llevo tres meses en esta casa y desde que llegaste hace un mes ya a los dos días te estabas declarando que ibas para la final ayer te burlabas de mí diciéndome que me ibas a sacar que Puerto Rico no me iba a votar que la mujer puertorriqueña no era como yo coño tú no estás dejando camarones para nadie todas las estrategias antes de venir aquí a un mes que llegaste me copiaste a veces siento que eres mi sombra porque haces básicamente lo mismo eres un mueble en la casa de verdad y no haces absolutamente nada más que lo mismo que hace Mari Piri aún así te pagas pegada a Cristina para poder tener tu personalidad porque estás falta estás falta de personalidad y de que la gente te hable de ti y eso no se hace aquí a quien han visto en las cámaras preparando a todos los que vienen a posicionarse detrás de mí que tú misma lo sabes eres tú yo como boricua me siento avergonzada que tú entres me traiciones y hagas todo lo que has hecho porque cuando tú entraste a reality yo fui la que te recibí te ayudé a acomodar tu ropa te traje a la suite y disfrutamos muchísimo te agradezco que en algún momento me hayas dado el apoyo yo también te lo he dado incondicionalmente pero no digas mentiras y no seas traidora ni trepadora porque eso se ve mal ante Puerto Rico Puerto Rico debe estar ahora mismo viendo todas las mentiras porque yo sé a lo que tú viniste aquí hay un 24-7 hay un 24-7 eso mismo te la pasas como si estuvieses en un programa de televisión todo el día todo el día en vez de convivir y hacer cosas que la gente te conozca porque la gente no quiere gracias Mari Pili te agradezco mucho muy bien muy bien de tratar de hacer daño señora por favor te hace que tal de doña Juanita ok ponme atención dame preguntas dame tus preguntas tengo preguntas como tú viste que lució Mari Pili aquí lució súper bien tú crees que realmente Ali Guarinto como lució Mari Pili aquí la razón por la que digo que lució súper bien es porque todos sabemos a mí me cuesta escúchame la razón por la que lo digo es porque todos sabemos que Mari Pili es mecha corta y se descontrola y todo el mundo me incluyo teníamos un miedo brutal de este posicionamiento y que ella se descontrolara y empezara porque cuando ella se descontrola empieza a repetir lo mismo un montón de veces y pierde realmente el tiempo de decir lo que tiene que decir en este posicionamiento no fue así ella lo aprovechó completo y dijo lo que tenía que decir y lo que dijo Patricia básicamente fue mentira ok esa parte de que Patricia Corcino es una mentirosa en este momento Patricia Corcino es una mentirosa ahí si mintió Patricia Corcino es una mentirosa mintió mintió terriblemente mintió 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 Patricia Corcino es mentirosa mintió Ali Warrington Patricia Corcino es mentirosa ok este nada este estoy cansada por favor por favor por favor señores por favor estoy cansado jefe o sea mintió Patricia Corcino mintió porque ella cogió cuando ella entró justo antes de ella entrar al reality estaba ese rumor cuando se empezó a rumorar que Patricia era la que iba a entrar empezó a salir un rumor de redes de que en el contrato de Maripilli Maripilli tenía que no podía entrar otro aborico bla 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 eso es mentira el network no va a violentar su propio contrato no va a violentar su propio contrato eso es mentira y ella cogió ese chisme de redes lo tiró en el posicionamiento para hacerlo real nadie le hizo caso ok bueno nada yo honestamente o sea que corre ahora quienes son los que están nominados dentro de la casa de los famosos Maripilli Rome Ariadna estas tres personas son del mismo cuarto ok Patricia y ya y ya porque ya salvaron a Gerardín ok si quieren problemas que me avisen que a mi me gustan los problemas tranquilo este gallo ok pregunta cuando se sacan hoy sale alguien hoy hoy es bien por eso yo dije hoy es bien importante votar por Maripilli ok no le podemos bajar no nos podemos confiar las votaciones de cobra que o sea por la noche a partir de las 7 de la noche cuando empieza el programa cuando empieza el programa a partir de las 7 de la noche cuando empieza la gala comienza en las votaciones ok si tienes problemas para votar me escribes por DM ok o sea Pamela yo te puedo entender que estoy siguiendo pero a niveles de o sea tú eres o sea tengo videos para que aprendan a votar tengo tutorial tú eres servicio al cliente exacto soy servicio al cliente soy servicio al cliente ¿qué es esto? yo contento por favor ¿qué es esto? Pamela es tanta vergüenza Pamela da vergüenza no te reconozco ¿quién eres? ¿quién eres? estoy invested Pamela de ser una guayna bicha completa se ha convertido en toda una señora de barrio lo soy no puedo creer soy tu señora de barrio favorito mariposa de barrio ok ok ¿tú sigues en la casa de los famosos Silvia Hernández? eh sí Silvia es la bestia ok no te voy a preguntar más nada está bien vamos a verlo con las investigaciones el ex de Patricia Corcido votó por Maripil ¿quién? D'Alex 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 sí votó por Maripil y subió el story subiendo votando por Maripil yo tengo algo que decirle de Patricia Corcido yo no tengo problema en que tú le hateas a Patricia Corcido el hate es bien duro pero hay algo que a mí no me gusta y lo voy a decirte de todo corazón a mí no me gusta lo de Patricia Corcido es que cojan todas las cosas de su pasado y empiecen a postearlas como porque y yo no sé qué tú opinas de esto Pamela pero por ejemplo hay cosas que realmente han cogido yo tú la vas a preguntar no 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 tú sabes lo que pasa es que aquí somos aquí somos a conveniencia si la persona te cae mal vamos con todo y no te molesta diferentes acciones o sea a todo el mundo le molestaría si de repente cogerían cosas del pasado de Maripil y las hicieran públicas entonces de repente está bien chévere pero no es para ninguna ni la otra y obviamente lo que hemos visto más es de parte de Patricia Corcido a Patricia Corcido le tienen el verdadero odio Patricia Corcido está bien equivocada si ella piensa que va a llegar a Puerto Rico y ella es Madison y toda la vuelta está bien apretada realmente está bien apretada pero no me gusta o sea tú con no votarla y no apoyarla yo creo que es suficiente pero de repente cogerla y sacar todos esos trapos sucios y ponerlos ahí o sea a mí me parece que realmente no es cool no es cool tengo algo que decir de eso yo pero esta soy yo yo no le puedo decir a la gente qué hacer y qué no excepto que voten por Maripil qué feo Puerto Rico sí porque si realmente fuera una mujer que les cayera bien y estuvieran haciendo lo mismo que están haciendo hoy con Patricia Corcido fuera distinto pero para no no para aquí no para un momentito o sea cuando Maripili entró al reality o sea Maripili tampoco era que todo el mundo la quería y la apoyaba y eso mismo tú mismo lo has dicho aquí no era Puerto Rico no era Puerto Rico y esto se viró por sus cosas y fueron conociéndola en unos aspectos de ella en el reality que no conocían y con Patricia fue lo contrario puede ser que hubo había mucha gente que le daba igual y de repente con lo que han sabido de ella en el reality pues se le viraron y cayó el verde de los hate pero concurro contigo yo yo en mi contenido que hago sobre la casa de los famosos yo no me voy en nada que sea de sus cosas personales pero ese eres tú porque tú te cuidas porque tú eres Pamela porque odias que lo hagan contigo porque ya tú sabes las reglas y el proceso en los medios de comunicación y tú lo llevas al pie de la letra porque sabes la que hay pero yo no entiendo tan simpática que es Patricia yo no entiendo porque la gente no entiende tanto ahí o sea porque ok chévere ok la gente yo puedo establecer ok vamos a hablar claro hay gente que piensa que Patricia Corcina es una coma de mierda y que es una bicha y que cae mal y yo lo puedo entender yo no yo no obviamente a mí no me cae mal a mí me cae bien yo conozco otro lado de Patricia Corcina no es mi amiga no es mi pana pero independientemente que me caiga mal y que piense ponle que yo piense que Patricia Corcina es una bicha ponle que yo piense que Patricia Corcina es una bicha es bicha 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 Patricia Corcina es bien bicha ok ponle que yo piense eso realmente o sea es necesario es necesario que hagan lo que estén haciendo que la destruyan como a una madre a una mujer puertorriqueña mira yo me voy cállate la boca pero espérate un momento pero espérate un segundo señor ¿te puedo preguntar algo? ¿por qué se burlan de lo que estoy diciendo? no lo burlamos Jesús pero lo que pasa es que ese es están atacando a una mujer puertorriqueña ese es el público que ve ese show y esa es la dinámica y esa conveniencia es esa conveniencia pero tú no saliste en una promo de un video los otros días de una entrevista con una bomba negra ¿de qué carajo tú estabas hablando? ve como tú mismo te pones la zona en el cuello eso no fue por eso no eso es porque conceptualmente la entrevista tenía que ver con eso pues no te prestabas si estabas tan indignado no te prestabas para las bombas negras pero eso no era porque ven acá ahora las bombas negras todas son de Patricia Garcino no puede estar con una bomba negra por favor eso es un trademark de ella eso es ningún trademark de ella eso es un trademark que la gente le hizo trademark de ella por el momento histórico bueno espérate bueno espérate si vas entonces a juzgar a la gente por eso el primero que tienes que juzgar es a Dalex porque toda la promoción de su disco lo hizo en torno a las bombas negras y las ponían en cada cosa para promoción y marketing bueno hay a Dalex porque Dalex es su ex entiende a Dalex puede es que bueno cierra el micrófono espérate Dalex puede porque vivió con ella Dalex fue su ex pareja yo no viví con ella Curuja no vivió con ella pues si tú no viviste con ella también participaste de una promo yo no no participaste de una promo que no tiene nada que ver la promo de la entrevista que hizo con Curdu bombas negras tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver está lo loco está lo loco Patricia es una mujer puertorriqueña es una mujer puertorriqueña y a mí me parece que todos son un chorro de hipócritas de querer el video de Paris City no 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 era un video porque porque la entrevista que hice con Burbu era de un entierro salgo dentro de una es así lo de las bombas negras era por eso no queramos te aparecerlo con la mano no era por eso papi te ha perdido no estoy cállate la boca quedate durmiendo aparta más durmiendo aparta más durmiendo aparta más durmiendo te voy a decir una cosa aparta más durmiendo te voy a decir una cosa a mí me parece que lo que hacen con Patricia Corcino los delata son hipócritas full si esto lo hacen con una otra mujer que usted si usted pone que sea Denise Quiñones la que está dentro de la casa de los famosos que no logre si Denise Quiñones se comporta como Patricia Corcino también será destruida es que no tiene nada que ver su comportamiento y Denise es mi pana y yo sé que Denise no va a hacer una cosa como esa es que estoy hablando de mujeres que la gente la ama ella es fina ella es fina ah Patricia Corcino es una caja no no yo estoy diciendo que Denise Patricia cocina una caja no es fina no es una caja pero no goza del cariño que goza Denise Dayanara Cari García señores déjenme decirles algo rápido esto es importante ya que trajiste esa palabra a colación la ofensa más grande que según Patricia le hizo Maripili fue que cuando Patricia entró a la casa Maripili le dijo a los del cuarto tierra que era donde pertenece Maripili que Patricia que ella sabía quien era pero que ella era una cafre y entonces por decirle cafre es que Patricia está haciendo todo este melodrama y toda esta intensidad y todo y este yo este llanto ok porque Maripili le dijo cafre ok yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema en que si a ti no te agrada Patricia Cocino maravilloso no es asunto mío si tú piensas que Patricia Cocino es una bicha maravilloso no es asunto mío ahora ir con personalismo sacar cosas del pasado y eso ahí chicos pero es que eso alimenta esa porquería del programa eso es lo que alimenta eso esas cosas eso es lo que alimenta lo que la gente es un programa eso es una porquería de programa eso es una basura pero el programa es el número uno del canal número uno de Puerto Rico no el hecho de que esté el número uno no quiere decir que sea bueno mira tú sabes que en punto dos en punto dos o sea que punto dos es un canal alternativo alternativo está brutal porque para que ustedes más o menos sacar ahora mismo veintipico de puntos de rating en un canal regular eso no pasa eso pasaba antes se daba mucho en un canal alternativo eso no existe y cuando dieron el juego del BCN en el dos y pusieron la casa de los famosos en punto dos que es el canal alternativo sacó veinticinco veintiséis puntos en punto dos o sea es una cosa es mi hermanito lo hizo ya lo hizo lo hizo grande wow que termina de que le tienes que decir a los fanáticos de la casa de los famosos este al igual entonces no los fanáticos nada pues ven lo que ellos quieran el programa para mí es una porquería pero óyeme yo no tengo nada en contra de los que lo consumen no confundamos una cosa con la otra me dijiste que yo te daba vergüenza si pero recuerda cuando ese es el cuarto tierra y estás tan investor me das vergüenza pero así te lo fanático que te da más vergüenza que yo no que me guste la casa de los famosos que no comamos fongo que me ha hecho la pelea de Lupillo la pelea de Lupillo la pelea de Lupillo pero espérate Lupillo se enfangó anoche bien sólido pero Lupillo Lupillo es querido con ti que se enfanga no 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 esta vez los fanáticos se le viraron bastante vamos a ver a Lupillo la pelea de Lupillo vamos a ver la pelea de Lupillo te disculpa la vez que fuera porque en ese momento yo te tenía cariño claro para que tú estuvieras bien y dos haz maltratado a Ari y yo no lo digo lo dice ella eres muy mentiroso tú eres el mentiroso tú eres muy mentiroso por favor caballero te reto te reto si es verdad si es verdad me salgo yo si es verdad me salgo yo si es verdad me salgo yo y si no te sales tú si no te sales tú si no te sales tú por favor Lupillo por favor ¿puedes o no? ¿puedes? está haciendo todo mal ¿me entiendes? te lo pido por favor me las ayúdame ¿quién lo ha evitado? es Lupillo Rivera ¿quién lo ha evitado? ¿quién lo ha evitado? es Lupillo Rivera es Lupillo Rivera todavía no acabo siempre incitando la violencia siempre incitando la violencia todavía no es una cosa esto no son cosas de código de hombre por favor te pido respeto Romero ayúdame Pablo ayúdame Pablo ayúdame Melanza por favor muchas labia gracias el Romero si es conocido el cuarto tío así que se puede a Lupillo por eso se te acabó todo pero uy terrible gracias Lupillo gracias Lupillo gracias Lupillo gracias Lupillo ahí no te ha grito Patricia Jesús Pamela ay Dios mío ¿quién fue la que dijo que quien estaba incitando a la violencia que dijo Ariadna que Maripilli no Ariadna no dijo no Ariadna no puede haber dicho eso yo digo que Lupillo incitaba a la violencia es posible pero lo que pasa es que Lupillo antes de eso ok super rápido de por qué están discutiendo Ariadna está cabrón eh Lupillo y Rome que son esos que estaban discutiendo los dos estaban enamorados de Ariadna que es la la modelo ok que pasa la miss por poco exacto ok lo que pasa es que ella una vez ella dijo mira sabes que ya no más de esto dijo no Lupillo siguió hostigando y jodiendo y entonces que pasa que ella pues se sintió incómoda y no sé qué él él le dice a Rome que esa parte no salió ahí esto es una cosa de hombres y aquí las mujeres no cuentan qué error cuando las mujeres son las más que votan en esta vuelta no y básicamente y también el comentario malísimo y no solamente eso es un comentario horrible porque ella de lo que se está quejando es de que ella dijo no él continuó y que él la quiere tener como si fuera un trofeo y básicamente lo que él dijo fue aquí los que decidimos quién se queda con ella a pesar de su no somos nosotros dos ellas no tienen voz o sea es terrible realmente lo que el pana dijo qué opinas Ali es terrible o no es terrible eh caballito Wari estoy cansado jefe estoy cansado de tanto viajar solo como morrión en la lluvia si te dan de 10 a 14 mil dólares semanales por estar en la casa de los famosos en la quinta edición Ali Wari no me coge nadie no me coge nadie yo contento no me coge nadie semanales a coger un budget por comida en donde hay que pelear por comida era para allá era para allá que era mentiroso que era mentiroso bueno estamos ready esa es la que hay pendiente suscríbete a este canal de youtube comparte este contenido y vota por Maripili vota por Maripili entonces o vota por Patricia Corcino whatever bueno whatever esa es la que hay ahí están acá en comentarios o por Lupillo que Lupillo no está dominado Ali que hagas de durmiendo para fatidiar el refugio de Molusco te salve eso See you later Will hagemene que too explica el salvo deiel Gracias.